¡Hola comunidad Weston! ¡Niñas! ¡A tomar once! ¡No hay mamí! ¿Tú sabes de dónde nace este dicho? Antiguamente a las once del día se consumía un licor que hasta la actualidad se llama aguardiente. Aguardiente es una palabra que está compuesta por once letras y el tomar once era una frase en clave o frase secreta que utilizaban las mujeres mayores de 60 para consumir este trago alrededor de las 7 u 8 de la noche que es el horario en donde nosotros habitualmente tomamos once. Este trago era combinado principalmente con té o café y como era algo tan mal visto en la sociedad porque el consumir alcohol sobre todo por parte de las mujeres nunca fue aceptado durante el siglo XX se empezó a utilizar esta frase de manera muy habitual para el consumir este trago con ya sea té o café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!